Hoy he quedado con Dólar Dorado, el chico de 17 años que gana ni más ni menos que 20.000 euros al mes. He ganado de beneficios 4.443 euros con 16 años. Yo este mes he generado más de 21.000. Vale chicos, pues estamos ya aquí con Toni. Muy buenas. Y estamos de camino a la biblioteca porque ahora tienes que estudiar. No sé si puedes explicar un poco en qué... Sí, ahora mismo tengo 17 años y estoy estudiando segundo de bachillerato. Acabo de terminar justo los exámenes finales. Y vamos ahora a la biblio porque tengo que estudiar la selectividad. Tengo los exámenes de BAUEN una semana y media ahora mismo. Una cosa que me llama mucho la atención es cómo consigues compaginar selectividad con tus negocios. A ver, yo creo que la clave está 100% en la organización. Al principio es un poco estresante porque dices, hostia, ¿por qué coño tengo que hacer esto? ¿Por qué tengo que estudiar y a la vez trabajar? Que a lo mejor suena un poco raro. Pero bueno, esa es la diferencia entre alguien extraordinario y alguien ordinario. Como ese extra de trabajo cuando no tienes que hacerlo y tal. Así que ganas y organización. Ganas y organización, eso es. Perfecto. Bueno, ya estamos y a empezar. Qué lujo. Bueno, chicos, pues ya hemos terminado de estudiar. Hemos estado ahí un ratito estudiando el examen para la selectividad. Y nada, vamos a tomar algo ahora y a descansar. Tú estuviste en mi canal hace 8 meses y en el vídeo que fue súper bien dijiste que estás ganando 4.000 euros al mes. Y hace poco vi otro vídeo en el cual decías que estás ganando ya 20.000 euros al mes. Que es una locura y primero de todo felicidades por el salto. ¿Qué es lo que has hecho para pasar de 4K a 20K en tan poco tiempo? Bueno, muchas gracias Adri de primeras, tío. Yo creo que la clave de todo esto es crear como un efecto de bola de nieve en el que tú ya tengas unos resultados y simplemente sigas trabajando y sigas con la conciencia del objetivo, claro. Porque poco a poco, aunque no conozcas mucho el cómo, en el momento en el que estás actualmente van surgiendo cosas y demás. Y yo creo que la clave de mi éxito y por qué ha surgido esa transformación, como has dicho, ha sido la bola de nieve. Más vídeos, más contenido, que más se hable de mí, más proyectos, ¿sabes? Y otra cosa que veo que le vas a muchos emprendedores y tal es que acaban comiendo fuera muchísimos días, reuniones o lo que sea. ¿En tu caso sueles comer fuera o es más casero? Pues sí, la verdad que me gusta comer fuera, tío, pero porque aparte de que me gusta comer, aprovecho esos momentos para quedar con gente con la que puedo hablar también del trabajo y tal. Entonces me mola y últimamente lo estoy haciendo cada vez más, ahora que no tengo tanto que estudiar. Así que sí, me encanta. Pues nada, vamos a acabar esto y vamos a ir a comer. Ya estamos en el restaurante, vamos a comer. Y tío, te quería preguntar, ¿cómo llevan tus padres todo esto entre que te conozca gente, que estés ganando tanta pasta? Pues la verdad, se les hace un poquito raro porque ha sido un cambio súper drástico, ha sido muy poco tiempo. Lo han asimilado pero no le dan mucha importancia, ¿sabes? No lo glorifican mucho, ¿sabes? Mucha gente me dice, hostia, tienen que estar flipando. Tampoco, no flipan mucho, simplemente pues es algo distinto, algo nuevo y ya está, ¿sabes? Me dicen lo típico de, hostia, te encabeza. Por ejemplo, yo no quiero ir a la universidad, ¿vale? Yo quiero seguir emprendiendo y ellos están súper en contra de eso porque lo ven como algo muy inestable. Que lo es, pero hay que aprender a vivir con ellos, ¿sabes? Desde mi filosofía. Les ha costado un poquito asimilarlo y tal, pero poco a poco van cuadrándose un poco más, ¿sabes? Con el estilo de vida que quiero llevar. Bueno, ya hemos comido y vamos a ir ahora a casa de Toni a ver dónde se hace toda la magia. Te voy a enseñar mi setup, tío, a ver qué opinas. Bienvenido a mi casa, tío. Muchas gracias. Gente por aquí. Qué guapo, tío. Así que nada, aquí grabo. Acabo de cambiar la mesa justamente, tío, porque la tenía aquí, pero por la luz y por la iluminación he decidido moverla. Así que nada, tenemos ahora un webinar a ver qué tal sale todo. Normalmente suelo trabajar aquí en el ordenador de sobremesa, pero a veces por la espalda si estoy un poco saturado me tumbo en la cama y cojo el portátil. Eso ya es un poco en función de la comodidad y de cómo me sienta, ¿sabes? A día de hoy tienes toda la parte del negocio del propio YouTube, que es un negocio que yo hago y lo entiendo, ¿no? Pues YouTube, afiliación, promociones, lo que te paga el propio YouTube. Pero también hace poco has lanzado un nuevo proyecto, Investopia, que yo lo definiría, a ver si no me equivoco, como una membresía, ¿no? Que la gente lo paga y le das acceso a varios cursos, en varias historias y tal. Si se puede saber cuánta gente tienes en Investopia. Obviamente que cada mes es distinto, pero de media en este tiempo que llevas. A ver, es que piensa que llevamos muy poquito tiempo, entonces hacer métricas y hacer estimaciones es muy loco, ¿no? Porque no tienes datos reales, pero ahora mismo hay entre unas 2.700 y 3.000 personas, más o menos. Y eso, llevamos ni siquiera 60 días. La duda que tengo yo, y cuando lo he estado viendo, como cuando lo vas haciendo y tal, es... Vale, son 30 multiplicado por 2.000, 3.000, pues depende de los meses. Es cierto que es mucho dinero, pero hay que tener en cuenta de, número uno, el IVA, que es un 21%, casi un cuarto, lo lleva el Estado. De gastos varios que tengas, de varias cosas. Y luego, de lo que te queda, la mitad para ti y la otra mitad para un socio. Y como que lo que yo me pregunto y la duda que yo tengo es, ¿realmente vale la pena hacer todo esto para ganar esta cantidad? O igual haciendo, no sé, 3, 4, 5 promos, igual ganas la misma cantidad de dinero, pero con mucho menos trabajo y menos responsabilidad y como más tranquilo. Es que, ¿ves? Porque ahora que me lo explicas tú, que a lo mejor tienes más recorrido que otra gente que a lo mejor, pues no sé, forma y tal, tú entiendes que siempre llevar un negocio tiene una serie de gastos y que no son todo beneficios. Porque hay gente que, hostia, puede ver la gente que hay en la plataforma y me dice, tienes a 3.000 personas a 35 euros, 105.000 euros al mes. Estás ganando 105.000 euros al mes, no sé qué. Y entonces a lo mejor la gente se piensa que yo me estoy haciendo multimillonario con esto y ni muchísimo menos. En cuanto a lo de si me merecía más la pena hacer promos y tal, seguramente a corto plazo hubiese sacado mucho más dinero, pero considero que este es un proyecto que puedo escalar muchísimo. Porque, joder, si la gente ya está contenta y llevamos poco más de un mes, a lo mejor cuando llevemos un año y mucho más desarrollo, hostia, ¿a dónde puede llegar, sabes? Aparte de que me motiva a crecer, pues también me... como que me impulsa a ser mejor, ¿sabes? Pues nada, vamos a dejarte con el webinar, vamos a estar aquí viendo cómo lo haces y ¿cuál es el siguiente plan? ¿Cómo acaba el día Dólar Dorado? Pues mira, tengo pensado, Adri, terminar el webinar, hablar un poquito con la comunidad de Investopia ahora, en la llamada que vamos a tener. Y después vamos a quedar con dos chicos que ya conoces, que no lo voy a decir, lo vais a ver ahora en el vídeo, así que vais a flipar, son unos máquinas. Ahora ya, en breves, inicio todo, subo la historia, Madrid me va a echar un cable y le damos a ir durísimo. Así que nada, sigo con esto. ¿Qué pasa chicos? Estoy aquí ya con todos vosotros en el chat, el director de hoy va a ser especial, ya sabéis que tenemos visita sorpresa. Así que nada, vamos a darle durísimo y os espero que te ponga aquí el link. Voy a comprobar que esté todo bien, todo el rato. Vamos a hablar de crecimiento en redes sociales. ¿Qué pasa chicos? ¿Cómo estamos? Adrián Saez, Messi, Adrián tu padre. Es que estamos grabando un vídeo chicos, de cómo es un día en mi vida que va a estar en el canal de Adri y la verdad que está quedando muy guay. Me hacía ilusión que estuviese en el canal. Os dejo aquí con el maestro. Ahí va bien. Primer día de clase, eh. Primer día de clase. Me ha aceptado su tribu. Chicos, como veis, esto es en riguroso directo, ¿vale? Pues lo sabéis. Me está escribiendo eso. Voy a llamarme por teléfono, ¿vale? Fijo. Dime, dime. ¿Toma, mi hermano? Dime. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Si funciona, es que... Ha sido duro, eh. Audio difícil, todo complicado. Ya os digo que son mis primeros directos y como vosotros bien sabéis, para perfeccionar algo hay que fallar. Me he pasado mal. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. El próximo lo te saldrá mejor y el próximo lo mejor. Por cierto, me voy a pillar una pantalla, eh, para hacer esto, tío. Sí. ¿Qué hacemos? ¿Vamos al final a tomar algo o...? Nos vamos a tomar algo. Igual cenamos un poquito más tarde, que hemos comido bien, así que no hay mucho hambre. Y nada, pasarlo bien un poquito, disfrutarlo después del trabajo y listo. Perfecto, pues vámonos. Bueno, vamos a ir a tomar algo. Ya está. Eso está bien. No sé, luego vuelvo. ¿Está goro? Un placer. Gracias, igualmente. A todos vosotros. Bueno, Íñigo, que vayan muy bien. Enjoy. Nos vemos. Chao, chao. Ah, bueno, es que... Mira, ya está aquí. Y, tío, estos últimos meses hemos visto un montón de chavales que han empezado a crear contenido en TikTok, que Insta, YouTube... ¿Qué opinas de todo esto? Tengo clarísimo que mucha de esa gente acabará triunfando porque, joder, empezar tan pronto y romper esas barreras mentales que supone con esa edad empezar a hacer estas cosas tiene muchísimo mérito. ¿Y qué consejos le darías a estas personas? Sin duda que hacen muy bien y que sigan probando un montón de cosas, porque a veces el cómo... O sea, ellos tienen un objetivo, pero no tienen a lo mejor la ruta que tienen que seguir. Simplemente que vayan probando cosas, porque si no paras de probar al final, es cuestión de tiempo que lo consigas. ¿Dónde vamos, Toni? Pues ahora vamos con Fran y con Anás a tomar algo por ahí, al centro de Madrid. Hasta luego, gracias. Hasta luego, muchas gracias. Zando. ¿Se puede pasar a firmar foto, por favor? Sí, hombre, claro. No voy a duchar. ¡Ostras, eso mola, eh! Es esta guapa, eh. ¿Es el capecho? ¿No pareces tú? ¿No? Pues soy yo. ¡Hostia, reina! Es el doble, es el doble. ¡Adiós! ¡Claqueta! Vale. Toma cuatro. Dede, 17 años. ¿Cómo me convertí en un stripper? Bueno, estamos aquí tomando algo. Estamos con Anás y Fran, que lo habréis visto en el último vídeo de este estilo. Y nada, una cosa que me parece súper interesante, que en Madrid te hemos estado conociendo un montón de gente y, por ejemplo, Anás, que tiene 18 años, que me parece una locura. No sé si puedes contar un poco qué es lo que haces y a qué te dedicas. Bueno, yo me llamo Anás Andalousi y tengo una empresa de software de inteligencia artificial que se llama Escríbelo, Escríbelo.ai, que crea textos optimizados para el SEO, que es básicamente lo que empecé a hacer con 13 años. Y bueno, siempre está bien conocer a distinta gente. Y nada, ahora hemos estado hablando un poco con Toni de todo su proyecto de Investopia, dándole nuestra opinión en algunas cosas, viendo opiniones de cómo creemos que igual lo podría mejorar, qué cosas están bien, qué cosas se pueden mejorar, etcétera, etcétera. Y nada, ya para ir cerrando el vídeo, me gustaría preguntarte, oye, tienes 17, has conseguido auténticas locuras que personalmente no conozco a nadie que con 17 lo haya conseguido. ¿Cuál es...? ¿Hombre, es que yo? Bueno... Estoy yo aquí, estoy yo aquí, que con 17 ya tenía coche oficial de hace dos años. Y me vas a decir que no hay nadie con 17 que lo haya dado. Oye, que es un puto fenómeno y es colega. Pero dentro de la ley. Vale, 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 vale. Qué mal de nuevo eso. Poca gente lo ha conseguido. ¿Cuál es el siguiente paso? Simplemente seguir con el mismo objetivo, sin centrarme mucho en el cómo, pero simplemente mismos hábitos y mismas ganas y ambición, ¿sabes? Y a nivel de inversiones, estos meses estás ganando bastante dinero. ¿Hay alguna cosa en la que quieras invertir? No sé, te quieres comprar un piso, quieres invertir en tal cual. O tampoco lo tienes muy claro y estás más centrado en el negocio como tal. A ver, no he tenido tiempo para pensarlo ni nada de eso, pero sí que me gustaría meterle a pisos o incluso a bolsa, que son como las dos ramas más clásicas y más dentro de las inversiones que siempre tienen un riesgo, las más estables o las menos riesgosas, por así decirlo. Perfecto. Pues nada chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Creo que ha sido un vídeo totalmente distinto pero ha estado muy interesante. Estoy seguro de que en un futuro haremos otro vídeo de este estilo y pues habrás vuelto a multiplicar por tres todos tus resultados. Y nada, como siempre un placer, me alegro mucho que te vaya bien y nos vemos en el siguiente vídeo.